Música ¡Barro Barco, para caballo! ¡Barro Barco, para caballo! ¡Porque se dos! ¡G Favorite! Paja saveajuda ¡Voy de tiene uno! Voy de este lado, 5 se bajó, ya dijo yo Y yo, señoras y señores Ya van ahora sí hacia los capones Tachón 5 Tachón 5 va a estar saliendo las 11 41, pasamos 1 al pasolito Cuadra Marches 275, ya va, 275, ya va 275, 275, ya va 2 picos, se baja, voy de este lado 2 picos, se baja, voy de este lado 2 picos, se baja 2 picos, se baja, voy de este lado 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 En Texas anda un caballo Tilo elegante y bonito No demuestran ser ligero Porque lo ven chaparrito Es un zainócabos negros Le llaman el Pascualito Es criollo de nacimiento No es de criaderos famosos Sus dueños de Guanajuato De él se sienten orgullosos Cuando lo miran corriendo Nunca se pone nervioso Cuadra Toril fue su casa En sus primeras carreras Donde comienza su historia Corriendo en las parejeras A todos ha demostrado Que sus patas son ligeras Por motivos personales De su cuadra lo cambiaron Aunque ganó nueve abiertas Muy buen equipo formaron Pues fue bastante el dinero El que sus dueños ganaron Corriendo en su nueva cuadra Y ya lleva cuatro carreras Ganó con un dos abiertas También una parejera La otra corrió lesionado Son caballos muy ligeros Son caballos muy ligeros A los que les ha jugado Cuadras de mucho prestigio Son a las que se ha enfrentado En el estado de Texas El respeto se ha ganado En carreras de caballos Mucho dinero se juega El ganador a la foto Y el que pierde no reniega Sus dueños eso lo saben Cojo verá Y chava verá Hoy se encuentra en hostinteja Pónganme mucha atención Si alguien quiere La reba